Un saludo muy especial para todos ustedes, continuamos este bloque informativo desde Guadalajara de Buga, la ciudad señora. Soy Magali Restrepo. Antonio Navarro Wall, presidente del partido Alianza Verde, invitó a toda la ciudadanía a participar de forma pacífica en el paro convocado por varios gremios del país para este 21 de noviembre. Veamos la nota. Los transportadores intermunicipales de la ciudad de Buenaventura protestaron por el incremento del transporte pirata en la zona de la portada. Según los transportadores, las autoridades no les brindan garantías frente a esta situación. Con el fin de ayudar a los más necesitados y a las personas de la tercera edad, la Fundación Siempre Colombia donó diferentes artículos de aseo y de movilidad a los abuelos de la Casa del Bendigo de la ciudad de Palmira. En la siguiente nota, uno de los funcionarios agradece en público a la Fundación por esta gran ayuda. El gobernador electo de Nariño estuvo presente en el proceso de empalme entre los concejales y diputados salientes y los entrantes. Esto se realizó como protocolo para evidenciar que se cumple a cabalidad con lo estipulado en las normas. Gracias a un trabajo articulado entre las autoridades de Risaralda, se logró la captura de los presuntos asesinos del líder social del municipio de Santa Rosa de Cabal, Nelson Andrés Trujillo, asesinado el pasado 19 de octubre. Sigan conectados con todas las noticias del país, somos Channel Plus.